Ese verde que en tus ojos hay, oye mira, oye, oye, oye Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo lo refleja el mar Que en mi vida se reflejara, y así me inspiro a cantar Es donde se siente la mejor comida del mundo Sus labios son dos corales que he marcado y registrado yo Aunque los busquen el cielo así, te juro nunca los hallaré Oye mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Y porque estamos, marcando la diferencia Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual ¡Suscríbete al canal! Vivir, vivir, amor